Muy buenos días amigos de Arriba Mi Gente, estamos en la sección de Mimos y Pelos. Este día vamos a hablar de los tumores mamarios en nuestros caninos hembras. Y para poder conocer este tema tan importante, estoy acompañada como siempre de la veterinaria Natalia Medrano. ¿Qué tal doctora? Muy bien, gracias Karen. ¿Y usted qué tal? Muy bien, queriendo saber en qué consisten los tumores mamarios en caninos hembras. Perfecto, este tema es sumamente importante pues a veces no lo consideramos como un problema de salud que puede llegar a empeorar a futuro. Muchas veces llegan los pacientes, bueno con sus dueños y nos comentan que tiene una pelotita en las mamas, que es chiquita pero que no le ha crecido, que ya tiene más de un año. Hay quien llega que tiene la pelotita hace tres meses y le ha crecido sumamente rápido. Hay que tener muchísimo cuidado con eso porque la glándula mamaria es un tejido sumamente irrigado que por golpes o por cuestiones hormonales puede llegar a inflamarse. Al inflamarse puede producirse algún tipo de tejido fibroso o liposo, ya sea maligno o benigno y no hay que demeritarlo. De hecho es importante que se le haga un chequeo para una evaluación y poder determinar si es necesario sacar una biopsia. Y para ello es importante hacerlo prontamente puesto que muchas veces estos tumores desgraciadamente pueden ser malignos y hay que andarle rápido pues para la salud de su mascota. ¿Los tumores mamarios siempre se presentan en perritas que ya tuvieron hijos o no necesariamente doctora? No necesariamente, de hecho por eso se recomienda tanto, es tan importante que ustedes si tienen una perrita hembra que no quieren cruzar jamás, que mejor la esterilicen. Ya que el sistema hormonal es súper sabio e instintivamente ellas deben reproducirse. Cuando no hay una reproducción las hormonas pueden volverse un poquito locas por decirlo así y puede causar desorden no solo a nivel mamario sino que a nivel uterino, a nivel ovárico. Entonces lo mejor es esterilizar a la mascota. Lo más importante aquí que es lo que yo he observado es palpar las mamas de nuestra perrita y si vemos algo anormal acercarnos a un veterinario. ¿Cada cuánto nosotros tenemos que llevar a nuestra perrita para que sea observada en sus mamas? Lo ideal sería cada tres, en general, en todas las perritas y perritos, llevarlos cada tres meses hacer un chequeo general. En tres meses pueden suceder muchísimas cosas. ¿Y qué es lo que está haciendo usted al mismo tiempo? Cada tres meses es lo ideal de que desparasite a su mascota y debe de desparasitarla y al mismo tiempo darle un chequeo general. Ya hemos hablado de otras enfermedades a nivel sanguíneo. Hay enfermedades que son silenciosas y por lo tanto debemos acudir a nuestro médico veterinario. Si decimos que las amamos tanto debemos demostrarlo, no solamente decirlo. Nuestras mascotas nos dan tanto amor que debemos de retribuirle de la misma manera, ¿verdad? Entonces hay que tener muchísimo cuidado, también como usted lo dice, palpar a nuestra mascota, estar sumamente atentos a cualquier cambio de ánimo, cualquier ánimo de conducta, de alimentación, inmediatamente llevarlo a su médico veterinario. Perfecto, doctora. Y para mayor información queremos saber sus redes sociales y contacto. Claro que sí, estamos en Veterinaria VetCare, nos pueden encontrar en Instagram como Veterinaria y Peluquería VetCare, de igual manera en Facebook, nos pueden llamar al 2229-6692 y 7209-8004. Muchísimas gracias y después de esta cápsula tan importante siga con más de Arriba Mi Gente.